Antes de que Kayleen Ward, de 20 años, recaudara más de un millón de dólares en contribuciones para los incendios forestales en Australia al publicar contenido para adultos en OnlyFans, Antes de que a principios de este año y todavía a estas alturas del año, el mundo entero se preguntara ¿Qué demonios es una cuenta de OnlyFans? Miren amigos, en este punto de la vida ya sabemos que el coronavirus ha causado muchos estragos en todo el mundo y en todas las industrias y por supuesto que a la industria del entretenimiento también le pegó. La producción de películas, televisión e incluso el cine para adultos están detenidas. Poder monetizar en plataformas como YouTube no es tan fácil como parece así es que tanto creadores de contenido como personas comunes y corrientes necesitaban un espacio en donde generar más dinero o dinero extra. Y sí, el sitio que les ofreció eso y más fue OnlyFans. Esta plataforma actualmente está ganando alrededor de 200 mil usuarios nuevos cada 24 horas y de 7 mil a 10 mil creadores de contenido nuevos al día. Y a lo largo de este año han facturado alrededor de 1200 millones de dólares. O sea, en pocas palabras la están rompiendo. ¿Pero qué es OnlyFans? ¿Cuándo empezó? ¿De verdad solo sirve para crear contenido subidito de tono? Bueno, todo eso y más es lo que les voy a contestar en este video. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos documentando la historia de OnlyFans antes de la fama. Creo que desde que empecé a subir los videos de las actrices de cine para adultos he mencionado muchísimo a OnlyFans. Y yo no sé ustedes, pero yo sí tenía curiosidad de saber cómo empezó esta plataforma. Así es que decidí hacer un video que espero que les guste y los informe. Al final del video les cuento si me voy a animar a abrir mi OnlyFans. Pero por lo pronto empecemos con este video. OnlyFans es un servicio de contenido por suscripción que se fundó en Londres, Inglaterra en 2016. Los creadores de contenido pueden usar la plataforma para ganar dinero de los usuarios que se suscriben a su contenido, o sea, sus fans. Como ocurre con la mayoría de los portales de contenido en línea, la industria del porno fue una de las primeras bases de clientes en ser pionera en la plataforma. Y todavía representa la mayor parte de sus ingresos hasta este momento, pero esta no es la única intención del servicio. Otros géneros, como los expertos en acondicionamiento físico o entrenadores, también obtienen buenos resultados en la plataforma. Los creadores de contenido son financiados de manera mensual directamente por sus fans, quienes también les pueden dar propinas. La plataforma también permite a los creadores acceder a herramientas como Pay Per View para aumentar su flujo de ingresos. El 80% de todas las tarifas recaudadas van al creador y el 20% restante va a la plataforma. OnlyFans es propiedad de la empresa matriz Phoenix International Limited, una empresa con una huella digital muy pequeña. No hay un sitio web y solo tienen un publicista llamado Daniel Blyth, y él pasa la mayor parte de su tiempo ayudando a los hombres que lo emplean a evitar las entrevistas. Tim Stockley es uno de esos hombres, el fundador y CEO de la plataforma. Trabajé en Phoenix con su padre Guy Stockley, quien antes de convertirse en presidente de la empresa fue banquero de inversiones en Barclays, el banco británico. En 2011, Tim conoció a una mujer llamada Dani Harworth que trabajaba para su sitio de pornografía que se llamaba Glam Girls. Cuando los dos se hicieron amigos, su relación desató la idea de lo que eventualmente se convertiría en OnlyFans. Tim comenzó creando un sitio llamado Customs4U, que era básicamente la versión beta de OnlyFans. El sitio inicialmente le daba poder creativo a las personas para crear videos especialmente hechos para ellos por sus modelos o actrices favoritas. La plataforma no fue un gran éxito, pero sobrevivía mientras Instagram estaba en la cima. Entonces Stockley tuvo un momento tipo airecito de la Rosa de Guadalupe. Decidió crear una plataforma donde los influencers pudieran monetizar directamente su cuenta. Crearía algo similar a Instagram y Twitter, excepto que los fanáticos tendrían que pagar un servicio de suscripción mensual para no solo ver el contenido de los influencers, sino también para comunicarse con ellos. Estas tarifas varían en precio entre los 5 y los 20 dólares al mes. Cuando OnlyFans comenzó en 2016, Danny Harwood era una de las 10 modelos que creaban contenido para el sitio. No pensó que saldría mucho de eso y se demostró que tenía razón, al menos al principio. Sus ganancias iniciales fueron de alrededor de $257 durante el primer mes. Luego, el sitio agregó características que permiten que las y los modelos creen contenido personalizado y eso les permitió a sus creadores ser más inventivos. La señora Harwood presentó días temáticos como Mistress Mondays y They're Danny Tuesdays. Los fans podían hacer ofertas para verla conducir por la ciudad en ropa interior o verla pedir una pizza y abrir la puerta con lencería sexy. O sin lencería, no sé. En una entrevista le dijo al New York Times, puedes conseguir no por gratis. Los chicos no quieren pagar por eso. Quieren la oportunidad de conocer a alguien que han visto en una revista o en las redes sociales. Soy como su novia en línea. En agosto del año pasado estaba ganando más de $29,000 dólares, después en septiembre más de $34,000 y para noviembre estaba recibiendo $52,000 dólares al mes. Y esta no es la única historia de éxito. También tenemos a la ex chef Gem Wolfe de Australia que tiene 2.6 millones de seguidores en Instagram y puede ganar hasta $30,000 dólares al día vendiendo fotos y videos en OnlyFans. Según Tim Stockley, Gem se convirtió en la estrella más grande de la plataforma en unas semanas en 2019. En ese momento, él le dijo a Perth Now, Gem tiene actualmente la mayor cantidad de fans con alrededor de 10,000 fans que pagan $15 dólares por mes para ver su contenido. Debido a que el contenido es exclusivo en comparación con el de su Instagram, Gem ha ganado más de $2 millones de dólares desde que se unió en agosto de 2018. ¿Quieren otra historia como esa? Yo sé que sí, aquí no le gusta escuchar historias de éxito. Bueno, hablemos de Kayleen Ward, una residente de California que probablemente sea más conocida por su nombre de usuario de Twitter que es TheNaked Philanthropist. Después de que una serie de devastadores incendios forestales quemaron millones de acres en Australia matando a más de mil millones de animales, Kayleen usó su influencia sobre OnlyFans para recaudar dinero para luchar. Incentivo a sus seguidores a donar a organizaciones benéficas australianas aprobadas. Si le mandaban la captura de pantalla de al menos $10 dólares, ella le mandaría al fan una foto explícita de ella misma. A las pocas horas de su solicitud, Kayleen estaba recibiendo miles de DMs con capturas de pantalla por un total de más de $5,000 dólares. Dos días después de ese número se había disparado a $300,000 dólares y al día siguiente, bueno, Kayleen recaudó más de $1,000,000 dólares. Y a pesar de lo altruista que era su causa, Kayleen no se fue con las manos vacías. Sus seguidores en Twitter aumentaron en más de $250,000 después de la promoción, lo que lo convierte en un buen negocio para todos los involucrados. Con más y más ojos encontrando el servicio, era solo cuestión de tiempo hasta que sucediera algo como lo que sucedió con Beyoncé, que en el remix de Savage promocionó la plataforma al cantar, La promoción de Beyoncé generó un aumento del 15% en el tráfico de Onlyfans según un portavoz del sitio. Desde entonces se han unido muchísimas personas y celebridades a la plataforma como Cardi B, Aaron Carter, Tyga, Kazoo, Chris Brown, Bella Thorne, quien por cierto rompió la plataforma cuando se unió, entre otros. Y no amigos, no necesitan ser creadores de contenido subidito de tono para unirse a Onlyfans. Como lo dije hace rato, hay DJs, bailarinas, entrenadores personales, chefs, modelos y más a quienes también les va muy bien en la plataforma con contenido normal, porque el suscriptor busca conocer y saber más sobre la vida privada de la persona a la que admira. Pero, como esta es una plataforma que no tiene censura, es cierto que los perfiles que enseñan más son los que tienen más suscriptores o fans. Esto claro que creó controversia en el mundo del cine para adultos porque consideran que este tipo de plataformas van a perjudicar a esta industria en especial, a mediante o largo plazo. Pero supongo que habrá que esperar para ver si eso en verdad pasa o si en algún punto de la vida la plataforma será obligada a adaptarse a una legislación con menos permisos y más censura. Por lo pronto yo sigo decidiendo si abro un Onlyfans o no porque aunque tengo unas ideas de qué tipo de contenido puedo crear, necesito el tiempo para hacerlo. Y aquí, aunque no lo crean, andamos en friega planeando el festejo de los 2 millones de suscriptores. En una de esas, esa es la sorpresa de 2 millones. Díganme qué opinan de eso en la parte de los comentarios con emojis de fuego. También recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque como ya lo dije al momento de esta grabación ya estamos así a nada de ser 2 millones y por Instagram y Facebook vamos a estar festejando con ustedes que son los más importantes en esta celebración. Bueno, ya me voy, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!